Miren estas ricas tostadas de lomo, ¿se les antoja? Acompáñenme a ver todo el video. Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando en Los Ángeles como en el Rancho. Aquí estamos de nuevo contentas haciéndoles una nueva receta. Hoy les voy a cocinar unas sabrosas tostadas de lomo de puerco. Sabrosas y tradicionales en todo tiempo. Les muestro los ingredientes. Miren, aquí tenemos un lomo entero de puerco, cebolla, 4 dientes de ajo, hoja de laurel. Esto es para cocer el lomo. Aquí tenemos para la guarnición, repollo, cebolla, limón, jitomates, frijoles fritos, queso, chilito en su vinagre, pimienta. Aquí para una sabrosa salsa, 4 jitomates, consomé, una cucharadita de orégano seco, 2 dientes de ajo, 2 chilitos picantes, sal, tostadas y aquí para cocinar. Bueno, vamos a empezar por cocer nuestro lomo. Aquí tengo ya mi agua hirviendo. Miren qué chulada de lomos. Aquí lo vamos a poner a cocer. Le vamos a poner su pedazo de cebolla, hojita de laurel y sus 4 dientes de ajo. Y aprovechando, acá vamos a poner a cocinar nuestros quitomates para la salsa. Y de una vez le vamos a poner la sal a la carne. Y nos vemos al ratito. Vamos a continuar con nuestra receta. En lo que se nos cocen los lomos y los jitomates. Vamos a picar nuestro, a rebanar nuestro jitomate. Así ustedes tienen un jitomate más grandote, que es más bonito. Yo tenía ahorita de estos, de estos vamos a usar. Para que salgan las rebanadas grandotas. Pero aquí estoy echando mano de lo que tengo. Pues miren, los quitomates ya están cocidos. Es tiempo de hacer nuestra salsa. Esa salsa jugosa con que se bañan las costadas. Ya verán qué ricas. Le vamos a poner sus dos chilitos picantes. Este es al gusto. Su cucharita de consomé. Dos dientes de ajo. Y su orégano. Y pues que nos quede jugosita. Y listo. Y vamos a molerla. Pues miren, nuestro lomo ya está listo. Ya se estuvo cociendo dos horas. Ya está bien cocivito. Se los voy a enseñar. Ya va a estar listo para ponerlo a dorar. A ver. Nada más para que lo vean qué delicioso. Miren. Ahorita lo vamos a dorar. Pues miren, el aceite ya está caliente. Ya vamos a poner a dorarlo. Que se dore muy bien por todos lados. Y ya va a estar listo. Aquí lo vamos a estar cuidando o volteándolo para que nos quede bien sabroso. Miren nuestro lomo qué sabroso quedó. Ya está bien doradito. Ya lo vamos a retirar de la luna. Este me anda pegando. Miren qué es su lado. Este lo vamos a dejar que se enfríe. Bien frío para poderlo rebanar. Y mientras vamos a preparar nuestro quitomacito, la cebolla y a ponerle otro ingrediente a la salsa. Miren, vamos a terminar de arreglar esta salsita. Esto se hace casi cuando ya se va a servir. Vamos a ponerle unas rebanadas de cebolla. Ahí está. Y le vamos a poner también un oreganito seco, moledito así en su palma de la mano. Este es el toquecito que se le da a la salsa. Ya casi por último, cuando ya vayan a comérselo. Ahora vamos a arreglar la cebolla. Le vamos a poner el juguito con sus chiles jalapeño. Ahí están. Una pizca de pimienta. Y el otro restante es para el jitomate. Y unas gotitas de limón. Una pizca de sal. Y ahí lo vamos a dejar que se reserve. Y esto ya está listo para comernos. Pues miren, ya estamos sirviendo esta delicia de tostadas. ¡Qué sabrosas! Ya se nos está haciendo agua la boca. Vamos a ponerle sus ricas rebanadas de cebollita. Nos va primero. Miren, sus rebanadas de lomo. ¡Qué chulada! Ahora vamos con su jitomatito. Y vamos a seguir con la cebollita. Sus ruedas de cebolla que tienen ese sabor sabroso como las preparamos. Y ahora le vamos a poner su salsita. Miren nomás. Bien bañaditas. Y por último le vamos a poner su quesito. ¡No, hombre! Nomás vieran qué chulada. Miren, a poco no se les antoja esta delicia. ¿Qué tal? Pues al fin vamos a probar estas ricas tostadas. Miren nomás. ¡Mmm! 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 Que deliciosas están Háganlas en casita Esto es cosa buena No puedo parar de comer Están tan buenas Bueno mis amigos Doy por terminado Con estas ricas tostadas Saboreándomelas Termino mi video Ojalá les haya gustado Háganlas en casita Y gracias por seguirnos motivando A seguir trabajando para ustedes Con todos nuestros videos Y esperen el próximo si Dios quiere